Muy buenas días papitos, muy buenos días chicos. Me da mucho gusto poder saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia, y que ya estén listísimos y preparadísimos para empezar a trabajar. El día de hoy es nuestro segundo día de la semana. ¿Y cómo se llama el segundo día de la semana? Martes. Así que hoy es martes 21 de junio del 2022. Hoy vamos a trabajar con restas con decenas en horizontal y vertical. ¿Sí? Restas con decenas en horizontal y vertical. Pero antes de empezar, ya saben que realizamos siempre nuestro pase de lista para dar inicio. Ustedes contestan muy fuerte. Presente mi Sibón cuando escuchen su nombre. Alán Zahid Valderra Machimal, Atena Cepeda Nájera, Constanza Jaureguiceja, Dafne Esquivel Díaz, Damián Lezama Camacho, Eiza González Bautista, Itzayana Castillo Piña, José Luis Corona González, Kendra Silva Pérez, Mariana Medina Chávez, Oscar Elián García Vera, Regina Cruz Silva, Yeshua Adrián Batalla Huérez. Perfecto chicos, estamos todos así que podemos dar inicio. Hoy, como les dije, vamos a trabajar con restas de decenas. Las van a tener ustedes en su cuaderno. Aquí están. Restas en forma horizontal, horizontal, horizontal y vertical. En forma vertical y en forma horizontal. ¿Correcto chicos? Esas son las que vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes de empezar, pues vamos a cantar nuestra canción que estamos trabajando en esta semana, que es la de las manitas. Recuerden, muy importante tenerlas limpias en todo momento. ¿Sí chicos? Para evitar enfermedades. Y dice así, Tengo dos manitas chiquitas bonitas, que cuando las muevo son maripositas. Con ellas me baño, me peino y me cambio y mis zapatitos yo puedo lustrar. Cuando sea grande, muy grande, muy grande, muchas cosas buenas haré yo con ellas. Pero nunca debo de olvidar que mis dos manitas limpias han de estar. Muy bien chicos. Y entonces ahora sí, vamos a dar inicio a nuestra actividad, que son restas. Las vamos a trabajar de las dos formas. Vertical, que son las que están paraditas, y horizontal, que son las que van acostaditas. ¿Correcto? Recuerden que aquí podemos utilizar nuestros deditos, o podemos utilizar también el abaco. Cualquiera de las dos herramientas podemos nosotros utilizarlas. Lo importante es que no nos distraigamos, que no nos perdamos haciendo otras cosas, que realicemos nuestras actividades como son. ¿Ok? Que no sea una distracción el poder optimizar el abaco, o cualquier otra herramienta. Vamos a dar inicio. Las primeras que están en forma vertical, las vamos a realizar con nuestro abaco. Recuerden, para que sea fácil, y para que no tengamos problemas, vamos a separar en unidad y decena. Unidad y decena. Y siempre pensamos del lado derecho. Unidad y decena. Unidad y decena. Unidad y decena. ¿Ok? Y en la de abajo vamos a hacer lo mismo. Unidad, unidad y ponemos para poder nuestro resultado. Decena, decena y para poner nuestro resultado. Unidad, unidad y unidad. Decena, decena y decena. ¿Correcto? Nos vamos igual. Unidad, 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 unidad. Vamos a poner nuestra D de decena, D de decena y decena. Igual. Unidad, unidad, unidad. D de decena, D de decena. Unidad, unidad, unidad. Nuestra D de decena y D de decena. ¿Correcto? Vamos a dar inicio. Ahora sí. Recuerden, las que tenemos arriba, que están en forma vertical, las vamos a realizar con nuestro abato. Aquí solo vamos a necesitar una línea. Empezamos con las unidades. En mi resta, 68 menos 34, voy a empezar con las unidades. a 8 unidades, le quito 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recuerden que regreso, me quitan. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos me quedaron? 1, 2, 3, 4. Ese es mi resultado. Luego me voy a ir a 6 decenas menos 3. 6 decenas menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 3, regreso 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos me quedaron? 1, 2, 3. en mi resta 68 menos 34, mi resultado es 34. Nos vamos a la siguiente. 76 menos 31, vamos a empezar con nuestras unidades. A 6 le quito 1. 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le quito 1, regresamos 1. ¿Cuántos nos quedaron? 1, 2, 3, 4, 5. Me voy a ir con mis decenas. 3 decenas, 7 decenas, menos 3. 7 decenas, menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos me quedaron en total? 1, 2, 3, 4. En mi resta, 76 menos 31, mi resultado es 45. Nos vamos a la siguiente. 86 menos 35. Voy a empezar con mis unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 6, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Me quedaron 1, 1, 8, menos 3. 8, menos 3. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso 3. 1, 2, 3. ¿Cuántos me quedaron en total? 1, 2, 3, 4, 5. En mi resta, 86 menos 35, mi resultado es 51. Vamos a la que sigue. 59 menos 42. 9 unidades menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Regreso 2. 1, 2. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ahora con las decenas. 5 menos 4. 1, 2, 3, 4, 5, menos 4. 1, 2, 3, 4. Me quedaron 1. En mi resta, 59 menos 42. Mi resultado es 17. Nos vamos a la que tenemos aquí. 96 menos 23. 96 menos 23. 6 unidades menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, menos 3. 1, 2, 3. ¿Cuántas tengo? 1, 2, 3. Voy a la siguiente. Decenas. 9 decenas menos 2. 9 decenas menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Menos 2. 1, 2. Vamos a contar cuántos nos quedaron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En mi resta 96 menos 23. Mi resultado fue 73. Y de esa forma quedaron resueltas las que están en forma vertical. Vámonos a las que están en forma horizontal, que están acostaditas. Y ahí vamos a utilizar nuestros dedos. 98 menos 45. 8 unidades menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Menos 5. Recuerden que nuestra mano tiene 5 dedos. Ya lo contamos, la quitamos y nos queda 1, 2, 3. Lo tenemos que poner en unidad para no equivocarnos. 9 decenas menos 4. 5 ya. 6, 7, 8, 9 menos 4. 9 menos 4, me quedan 5. Recuerden, utilizamos también nuestro proceso de pensamiento matemático, nuestro cálculo mental. ¿Correcto? En mi resta de 98 menos 45, mi resultado es 53. 98 menos 45, mi resultado es 53. 71 menos 50. 71 menos 50. Ya saben, cuando hay un 1, de un 0, no me quitan nada, paso en automático, en el 1. 7 decenas menos 5. 7 decenas menos 5. 6, 7 menos 5, me quedan 2. en mi resta. En mi resta 71 menos 50, mi resultado es 21. ¿Ok? Nos vamos a la siguiente. 43 menos 12. 43 menos 12. Vamos a poner 3 deditos menos 2. 1, 2, 3, menos 2, me quedó 1. Lo coloco en la unidad. 4 menos 1. 4 decenas menos 1, me quedaron 1, 2, 3. En mi resta, 43 menos 12, mi resultado es 31. Siguiente, 65 menos 25. 5 unidades menos 5 unidades. 5 unidades menos 5 unidades. 0. Lo ponemos aquí. 6 decenas menos 2. 6 decenas menos 2. 1, 2, 3, 4. En mi resta, 65 menos 25, mi resultado fue 40. Nos vamos a la última. 97 menos 36. 7 unidades menos 6. 5, 6, 7, menos 6. 5, 6, me quedó 1. 9 menos 3. 9 decenas menos 3. 5, 6, 7, 8. 9 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En mi resta, 97 menos 36, mi resultado fue 61. Y de esa forma quedaron resueltas ya nuestras restas en forma horizontal también. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Restas con decenas en horizontal y vertical. horizontal y vertical y las van a tener escritas en su cuaderno para que las puedan resolver. ¿Correcto chicos? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy en nuestra clase de matemáticas. Yo ahorita los veo para su clase de español, así que pueden empezar a trabajar chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!